Quieto, parado, no te arrimes Ya son demasiados abriles Para tu amanecer desbocado Mejor que me olvides Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol En la cuerda de tender desolación Luego empezaré a coser Te quiero en un papel Y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabó De zurcir las heridas de las noches mal dormidas Y le llené de flores el gargón para los dos Sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no Las ufatamos con nuestro sudor Y me confesó Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el querer quemará el sol Pero se asustó Como te retumba el pecho tranqui Solo en mi maltrecho corazón Que se encabrita cuando oye tu voz es muy cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas El reventa de la luna Le volvió loca el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me enamoró Ya ves Aunque era una balada y yo seguía haciendo nada No importó Éramos parte del mismo colchón Hasta que juró No queremos más que nadie Para que no corra ni el aire entre tú y yo Sentí que me ha ido faltando el calor Y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plumas El reventa de la luna Le volvió loca el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y le hizo un trato al colchón Con su espuma Se forró el corazón Anoche era de piedra Y a la alba era de nimbre Que se dobla antes que partirse Que se dobla antes que partirse Que partirse Que partirse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!